En el departamento de Antioquia, en el municipio de Río Negro, una niña fue víctima de feminicidio. Su agresor, su propio padre. El mismo día, las noticias informaban que en el departamento del Tolima, una niña de tan solo 10 años, víctima de abuso sexual, dio a luz a un bebé. Estas dos noticias nos muestran la situación de los derechos de los niños y de las niñas en nuestro país. Ser niño y más ser niña en Colombia es un riesgo. Es un riesgo especialmente por aquellos que se espera que los cuiden y los protejan, su propia familia. Ya lo ha dicho el Comité de los Derechos de los Niños en el año 2014. Es necesario que el Estado implemente más políticas de protección a las familias, que fortalezca las comisarías y defensorías de familia con sus equipos interdisciplinarios para que puedan hacer una verdadera intervención a todo lo que le está afectando a las familias. Somos un país con muchas normas, muchas leyes, pero muy poca efectividad en esas normas y en esas leyes. Falta mayor articulación entre las autoridades que intervienen por la protección de los niños. Faltan más políticas preventivas frente a esas situaciones de violencia, de maltrato, de abuso sexual. Falta además darle voz a esos niños y a esas niñas. No podemos seguir pensando que los niños son incapaces. Los niños hoy son sujetos de derechos. Necesitan que todos nosotros denunciemos cualquier tipo de violencia, maltrato y abuso por parte de quienes hoy por hoy deben protegerlos. No solamente la familia, sino también nosotros.